Las pruebas Están marcadas Se han visto por todos lados Se rumora De un tal cholo Que es un hombre desarmado J de sus iniciales Nuevo líder Asociado Que goza De protección Le teme la policía Tiene mucha habilidad Se mueve a la luz El día Por eso ¿Dónde lo topa? Se hace los que no lo miran Que tiene mucho poder Que es pariente del tigrillo Nadie lo va a detener Es un hombre decidido Trae mucha gente a su mando Todos con R Sin chivo Y arriba la baja Si señor Salucita Salucita Cinco y cinco Suman diez 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 está la trebada Esperando la orden Para atacar de volada Para dejar varios tendidos Y luego la retirada El cholo Sigue ordenando También su gente operando La nueva generación Es la que hoy está al mando Que le pese a quien le pese Seguiremos trabajando Yo no me llevo con nadie Porque se llevan conmigo El que se lleva que aguante Es lo único que les pido Porque traigo varios cuernos Los discos son de cien tiros Yo no me llevo con nadie Y yo no me llevo con nadie eti Si No me llevo con nadie Me llevo con nadie Gracias por ver el video.